¿Qué te sonido? ¿Qué te sonido? ¿Qué te sonido? ¿Qué te sonido más? De lo tranquilo no más ahora, sin que perdón de la vida ni más No es simplemente un colegio más, me pasas en solas por fin a distancia No es simplemente un colegio más, me pasas en solas por fin a distancia No es simplemente un colegio más, me pasas en solas por fin a distancia No es simplemente un colegio más, me pasas en solas por fin a distancia No es simplemente un colegio más, me pasas en solas por fin a distancia No es simplemente un colegio más, me pasas en solas por fin a distancia No es simplemente un colegio más, me pasas en solas por fin a distancia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!